15 años cumple el programa Senado de Puertas Abiertas. Se trata de un programa de visitas pedagógicas precisamente de la sede del Legislativo. Así es, y ya son más de 100 mil los visitantes nacionales y extranjeros recorriendo el Capitolio. Con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Gracias por ver Senado Noticias. Más de 100 mil visitantes han disfrutado en los últimos 15 años de un recorrido por el Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República. Los Patios Tomás Cipriano de Mosquera, Rafael Núñez, así como el Salón Elíptico, recito donde se reúne el Congreso en Pleno y el Salón Protocolario de la Constitución, hacen parte del recorrido. Para celebrar los 15 años de este programa llamado Visitas Guiadas, jornada de puertas abiertas, 300 estudiantes fueron invitados. He conocido cómo se manejan las leyes y también he conocido más sobre la historia de Colombia. Los futuros profesionales, quienes algunos aspiran a ser congresistas, adquirieron conocimientos sobre el funcionamiento del poder legislativo. Lo que ves por televisión es muy diferente a lo que ves aquí estando en el Congreso. Entonces, la verdad, me parece que la oportunidad que tengan todos los estudiantes de venir al Congreso no la hayan a desaprovechar porque es una experiencia muy buena. El recorrido de las Visitas Guiadas se realiza desde el año 2004, todos los viernes. Hoy hemos atendido más de 100 mil ciudadanos de colegios, de universidades, de grupos organizados, de ciudadanos extranjeros, de delegaciones diplomáticas. Cualquier colombiano o extranjero puede visitar al Congreso. Para hacerlo, puede comunicarse con la Unidad de Atención al Ciudadano 018-122-512 o inscribirse al correo visitasguiadascongreso arroba senado punto go punto com.